En la actualidad, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia tiene reconocidas 13 escuelas de formación bomberil en el país, pero esperamos que sean muchas más escuelas las que hayan disponibles para que se formen los bomberos de Colombia. Para esto, un cuerpo bombero puede hacerse reconocer como escuela de formación de bomberos. Lo primero que debe de hacer es verificar que cuente con su documentación legal vigente, es decir, su personería jurídica, su certificado de representación legal y de dignatarios y debe contar con un certificado de capacidad financiera que nos diga que el cuerpo bomberos tiene los recursos económicos para realizar el sostenimiento de la escuela. Debe presentar ante la Dirección Nacional de Bomberos un proyecto escuela, un proyecto que contenga la descripción de esa escuela, qué es la escuela, los alcances de la escuela, la infraestructura, equipos, herramientas, accesorios con los que cuenta el cuerpo bomberos para aportar en ese proyecto escuela. Debe presentar el plan de gestión de riesgo de la sede y los procedimientos de seguridad. Igualmente, si no cuenta con toda la infraestructura, puede aportar los convenios que tenga realizados con instituciones que soporten los escenarios de práctica y escenarios académicos de la escuela de formación. Todo esto radicado ante la Dirección Nacional de Bomberos es revisado. La dirección hace contacto con el cuerpo bomberos, con su comandante, para revisar este proyecto y si todo está cumpliendo y se demuestra que tienen la capacidad suficiente para hacer escuela de bomberos, se hace una notificación de una visita. En esta visita se realiza la inspección de infraestructura, equipos y personal que tiene disponible la escuela, aplicando una lista de chequeo. De acuerdo a lo que arroja esta visita, y si cumple con todo lo establecido por la DNBC, se da la indicación para que solicite sus licencias y registros ante la Secretaría de Educación, de acuerdo con todo lo contenido en el Decreto 1075 del año 2015, que recoge todo lo que tiene que ver con educación en Colombia. Tan pronto el Cuerpo de Bomberos obtenga las licencias, debe enviar esta documentación a la Dirección Nacional para hacer el reconocimiento. Se valida que tenga la licencia como institución de educación para el trabajo y desarrollo humano, que tenga el registro del programa de formación inscrito, debe enviar una copia del proyecto educativo institucional para conocer esa escuela. Se hace una revisión y si todo está cumpliendo, se emite un acto de reconocimiento como escuela de formación y sería una oportunidad para que más bomberos se formen con mucha más calidad en instituciones de educación en el ámbito de la educación en Colombia.